Desde el primer día que yo conocí a México, quedé impactado por sus maravillas naturales, por su gastronomía, por su cultura y su historia. Pero en el trayecto del camino, he conocido que México tiene algo mucho más grande que todo eso, y es la gente que habita en él. Los hermanos mexicanos me asombran cada día con su patriotismo por el amor que tienen a su país. Pareciera que se sintieran ambos uno solo. Es por eso que el día de hoy voy a reaccionar a este maravilloso discurso o poema recitado por un coronel de infantería enfrente a todos estos militares enseñándoles el amor por la patria. Si es primera vez que me conocen y se están uniendo al canal, se pueden suscribir y por supuesto les voy a pedir un comentario. Yo estoy listo para entender por qué todo México nos enseña que a un país hay que llevarlo en el corazón y hay que amarlo. Vamos a reaccionar a esto ya mismo. México, creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí, como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa. México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada, la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno, o por ser malo, o porque del perdón nazca el milagro. México, creo en ti, sin preocuparme el oro de tu entraña, es bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti, porque creyendo te me vuelves ansia, y castidad, y celo, y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas, que están en mí aprendiendo a ser lloradas. No, yo tengo que parar un segundo, hermano. Yo no aguanto, estoy erizadísimo. Cada vez que dice México, pareciera que algo me pasa, siento como un estremecimiento que me llega al cuerpo. Todo lo que está diciendo, pareciera que México y él fuera uno solo. Yo les pido disculpas a todos que me detuve en este momento, en la mitad del poema, pero es que lo tenía que decir. Cada vez que él dice México, yo no sé explicarle lo que pasa. Esto es increíble. No lo sé explicar. México, creo en ti, en tus cosechas de milagrerías, que solo son deseo en las palabras. Te consagras de auroras que te cantan, y todo el bosque se te vuelve carne, y todo el hombre se te vuelve selva. Wow. México, creo en ti, porque nací de ti como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman, y en el delirio de escalar montañas. México, creo en ti porque escribes tu nombre con la equis, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida, México, creo en ti como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona, y en el mar que te aprieta la cintura, para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas. México, creo en ti porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara, y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. México, creo en ti porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo como la voz que salva y como el ancla. Hermanos, yo estoy hasta temblando. Tengo piel de gallina. Es que cada palabra que decía el coronel a mí me daban directo en el corazón. Yo me imagino ustedes cuando escuchen este poema. De verdad, vi hasta el militar que estaba detrás con los ojos llorosos. Y es un militar, un hombre fuerte que no debería botar ni una lágrima y se le ve los ojos ese discurso. De verdad, hizo llorar a la gente. No, 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 no puedo ni hablar de cada vez que él decía México. De verdad que yo sentí un peso encima. Sentía algo que, que de verdad, no sé, no les puedo explicar. Lo que sí sé que yo cada día entiendo su amor a la patria y el amor que tienen también los militares que tienen un trabajo dificilísimo mantener la seguridad de ese país, la soberanía. Yo cada vez más me impresiono video tras video y todo gracias a ustedes. Yo voy a estar esperando sus comentarios. Yo quiero escuchar, quiero leer lo que ustedes tienen para decirme. Yo lo voy a volver a escuchar. Luego de esta reacción yo lo voy a volver a escuchar y lo una y otra vez porque creo que es uno de los mejores poemas que he escuchado en mi vida. Así que, hermanos, los quiero muchísimo. Les envío un abrazo grande. ¡Viva México! México, creo en ti. Me imagino que ustedes son los que pueden decir esa frase, pero yo en secreto la diré también. Los voy a ver en otra reacción. Los quiero mucho y hasta la próxima. Chau, chau.